Ahora si vamos aquí le quiero mostrar las diferentes dispensaciones vamos aquí a la toma 1 Y si vemos las diferentes dispensaciones encontramos que Dios en todos los tiempos Viajó y ha estado con el hombre llevando a cabo una asignación diferente Claramente Dios que es un Dios de tiempo cuando Dios crea el hombre En los tiempos y la dispensación de inocencia Dios le da una responsabilidad al hombre Dios en esa responsabilidad el hombre le falla Adán y Eva pecaron y cayeron Y con la caída de Adán y de Eva comenzó entonces a prepararse esa dispensación hacia su final Y por supuesto vino el juicio de la primera dispensación ¿Cuál fue ese juicio? fue la maldición de la muerte la maldición realmente hacia el cuerpo y hacia la tierra Y la tierra desde entonces recibió un juicio debido al pecado del hombre y el hombre también Ese final y ese juicio sacó Adán y Eva se acuerda usted del huerto del Edén Alguien se acuerda los querubines y se acuerda realmente como el fuego de Dios rodeaba el huerto del Edén Y el hombre fue sacado del huerto del Edén y entró el juicio que lanzó al hombre a la segunda dispensación Al segundo periodo de tiempo llamado conciencia Y por años y años se ha estado viajando en los tiempos de Dios Si llegamos al tiempo conocido antes como el tiempo de la dispensación de la ley Cuando Moisés recibe toda la ley de Dios y lleva el hombre y a Israel específicamente Cada dispensación tiene Dios un remanente un pueblo para cumplir llevar a cabo ese cumplimiento del tiempo Sabemos que Israel no cumple la ley sabemos que Israel termina quebrantando la ley Y por lo tanto viene la dispensación del pueblo de Israelita el cautiverio y todo lo demás Y termina esa dispensación de la ley con lo que es el juicio de la cruz Cristo muriendo en la cruz dile que está a tu lado Jesús murió en esa cruz El juicio fue sobre él y cuando Cristo muere en esa cruz pueblo del Señor allí inicia nuestro tiempo El tiempo el tiempo de la iglesia alguien diga el tiempo de la iglesia La dispensación de la gracia ese es el tiempo que está terminando ahora En primera de Pedro 1 10 la Biblia dice los profetas que profetizaron de la gracia Destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Escudriñando que persona oiga y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos Dios mío que importante es eso por favor si nos quedamos en la misma gráfica Armando Si usted nota bien vemos claramente en esa toma de las dispensaciones nosotros vemos que los profetas Quisieron saber de qué tiempo estaba indicando el Espíritu ahora sígame aquí si puede Aquí están los profetas a través de los tiempos Dios tuvo hombres que proclamaron la palabra Hombres que hablaron la verdad sabía usted oígame que cada vez que Dios da la profecía Y cada vez que Dios habla a los hombres ungidos y mujeres ungidas les habla de tiempos por venir Y ellos escribieron y muchas de las páginas escritas en nuestra Biblia inspirados por el Espíritu Santo Escribieron acerca de nuestros tiempos ellos vivían en otro tiempo pero ellos cuando escribieron Si usted está viendo la cita conmigo en primera de Pedro dice que ellos mismos se preguntaban ¿De qué tiempo estará hablando el Espíritu Santo? ¿Qué es esto de la salvación? ¿Qué es esto? ¿Qué tiempo es el tiempo de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos vivían en otro tiempo lo que el Espíritu les estaba avisando era que iba a terminar el tiempo de ellos Y cuando terminara el tiempo de ellos entraría otro tiempo otra gente alguien diga a nosotros Ve cuando tú le preguntas a alguien en lo natural ¿Qué hora es? Pregunta al que está a tu lado ¿Qué hora es? Habrá aquel que te conteste son como las 12 del mediodía Pero nunca sigas a alguien que te diga son como las Porque entonces sólo está suponiendo o tratando de acertar de caer en la verdadera respuesta Pero confía en alguien que dice un momento son exactamente Hay una diferencia diga que es a tu lado hay una diferencia ¿Cuál es el punto? en lo espiritual es lo mismo tenemos que saber qué tiempo es No qué tiempo creemos que es qué tiempo oiga bien lo que dice aquí la palabra Que indagaron acerca de qué tiempo indicaba el Espíritu Santo Alguien lo está recibiendo en cada dispensación en cada periodo bíblico Antes que venga el final de cada una de las dispensaciones pasadas Antes que venga el final de esta dispensación Número uno subrayalo anótalo Habrán eventos sin precedentes que sucederán en la humanidad Lo oíste es lo repito en cada final entre más cerca está el final Habrán episodios, eventos que sucederán sin precedentes Nunca han sucedido y serán sin historia antigua y serán eventos masivos Por ejemplo estoy hablando de terremotos a nivel mundial Sacudimientos de la tierra, volcanes dormidos por siglos despertarán Alguien me está oyendo el mar rugirá y no es aquello que dice el hombre En su debate político o en la ciencia que es global warming O aumento del calor del clima o aumento de la temperatura climática No es tiempo profético es dolores de parto es el sacudimiento de algo que está a punto de suceder Alguien me está oyendo mi iglesia vivimos en un tiempo de pandemia En un tiempo donde estamos viendo lo que ha sobrepasado la cantidad de muertes La cantidad de agonía, la situación económica que se viene, se viene una situación económica Se lo he estado profetizando terrible el que no tenga mi hermano su tesoro en el cielo Y esté aferrado a su dinero prepárate te lo va a sacudir todo Dios Todo Dios porque el que tiene su corazón para Dios, Dios guardará de lo que el suple a tu vida Pero será profético no será natural porque también la creación misma Oígalo la creación misma será que libertada de la esclavitud de corrupción Atención a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Ahora oígame esto vamos a la segunda gráfica Armando Oígame esto algo está a punto de suceder en los cambios proféticos de Dios La presente era de la iglesia llega a su final pero como termina el tiempo de la iglesia Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube Para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial Gracias por ver el video